Entre todos los ángeles tú eres el mejor Mi diosa vestida de dama no hay drama Ya que me confunda contigo es perfecto lo que siempre soñé Aprendo y al final entiendo que lo mismo me llevo a lo diferente Este plato es nuevo, lo curioso es que viene del mismo fruto Me da la vida y de mi locura mental contigo, disfruto Una mujer unida, lo negativo, lo apartamos, lo degustamos, nos gustamos Mi corazón es suyo, estar en hacienda, no sé cómo lo acabaste haciendo La apuntando, la energía se lo ha comido, sano, curado como el jamón Cocinero, doctor y alquimista, toda la degustación En la variedad, el gusto y tú eres tanto para mí Eres música, me haces feliz De mis tres saca su mejor parte y se convierte en seis Porque hay un team y un young en las cosas Tú me complementas, yo te complemento Dos mentes locas, unidas, libres, sí, pero unidas Escucha lo que digo, escucho lo que digas ¿Lo entiendes? Estás conmigo, me comunicas y yo te comunico Llenaste mi laguna, pasamos por diversas secuencias Cada paso que damos, juntos lo damos Estando arriba o abajo estamos Te rayas, me rayo, no rayamos Pero estamos Junto a cada rima, te animas con mi música Que eres tú, la más bella ¿Qué pasa? Tú me hipnotizas más a mi lado Este fondo no tiene nada malvado Quiero hacer el mal y soy bueno a tu lado Sigo sin saber si soy eso o malo Mi corazón quiere quererte hasta el infinito Me quieres a mí y nadie más Soy tú, do mi preciosidad de tu propiedad No puedo olvidarte Mis temores están fuera y los tuyos también Entrégate, que yo me entrego al cien por cien Quieres jugar conmigo y yo juego sin ti Algo falta, el amor de nuevo Volvió a darse de alta Con la visión intacta Y vuelta a la comunicación Está de vuelta Te la dedico Con esta canción Con esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!